Todo lo que a vos te falta, se la robaron los políticos. Todo lo que vos no tenés, le sobra a él. Todo lo que vos deseás, eso lo tienen 20 veces. ¿Querés enterarte o te miento? Si vos sumás 40 años de democracia, 45, con un cúmulo de mentiras, llegás a la conclusión que un día como hoy, estás parado sobre una irrealidad que no te deja echar raíces ni tirar un ancla en tierra para elevarte un proyecto que sea superador en tu vida. Y es tal cual, porque si yo digo, mirá, agarro dos tachos, hago una nave espacial, le pongo tres tuercas, una cañita voladora, con esto llegás a la luna, el día que te subís vas a ser un pelotudo. Pero te mantuve 40 años y no te crees que estabas en una nave para que vos subas a la luna y era un lavarropas viejo. ¿Me entendés? Por eso en este momento está pagando el pato el pobre Milley de la desconfianza que se generó en los argentinos cuando de golpe nos despertamos y empezaron a decir algunos giles como yo en la tele, no los alcahuetes, no crean nadie. Son todas mentiras. Hay un galpón lleno de comida, mentira. Era del gobierno anterior. No, 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 no era un galpón lleno de comida, era yerba. Es toda una mentira. Pero te la van vendiendo como una realidad a media y vos terminás creyendo que es una realidad absoluta. Pasó con Clerici y con el intendente de Loma de Zamora. Esa vida no te la podés dar si no afanaste con el sueldo de intendente. Pero ¿qué pasa? Te van haciendo creer que, mirá como te la diluyen. Primero era terrible, después fue más o menos y ahora ya nos olvidamos del caso del barco y nos fuimos a Pichirilo. Otro personaje increíble que yo no puedo comprender como es el día de hoy, a una semana de lo sucedido, porque además nos pasaron diez años. Ya nos habla más de Pichirilo y Pichirilo está ofertando para comprar canales de televisión, a ver si nos entendemos. Ya la fortuna de Pichirilo pasó de tener unos mangos en la Caja Nacional de Ahorro Postal con las estampillas a ser dueño de la Argentina. Y son las cosas que no podemos llegar a comprender. Y todos sabemos que es una mentira. Permítanme sospechar, a ver. Puede que sea verdad, Pichirilo. Puede que sea verdad. Pero yo creo que es mentira. Y creo que es Guita mala vida. Y creo que son testaferros de Guita. Y creo que es Guita de los argentinos. Y creo que es Guita que se afanaron. Y creo que es Guita que no se puede explicar la procedencia. Porque esto me hace acordar a un chorro que había en mi barrio que dijo que había ganado dos veces la grande. Dejate de joder. Entonces, sinceramente... Y también hubo un peticito que era del kirchnerismo, Otavi, que dijo que había ganado la grande dos veces y tenía el libertador cerca de mi casa. Un departamento nada más que para guardar la Guita afanada. sin hablar la Guita que le mandan a Corrientes para que haga un gobierno paralelo. Por eso digo que cuando uno se entera de las cosas puede dejar pasar algunas. Pero sabemos que es mentira. Y tenés dos posibilidades. O discutís diciendo que es mentira. O te sentís un pelotudo como antes de discutir siguiendo a pie juntillas y repitiendo las mentiras que te dijeron como palabra de Dios y en ese adagio permanente de los boludos que te dicen ¿Vos tenés prueba? Por eso mismo quería hablarles de las situaciones en que estamos hoy. Nadie entiende ni Javier, ni Carlos, ni la señora, ni yo qué nos pasa. Precisamente porque lo que nos pasa es inteligencia artificial. Lo que nos pasa es una vida virtual. Lo que nos pasa es que nos encontramos de golpe viviendo en un país que se le han afanado toda la vida y nosotros nosotros pensamos por qué nos va mal. En un país donde la casta política es millonaria y nosotros no nos explicamos por qué nos va mal. En un país donde los empresarios no pagan impuestos y nosotros no nos explicamos por qué nos va mal. En un país donde el pelotudo de la esquina se hizo aconsejar y se compró 5.000 hectáreas en General Roca y vos no te explicás por qué te va mal. ¿Me entendés? Es porque te mintieron y vos te quisiste creer la mentira y la mentira no tiene explicación. Es mentira. Mirá que claro te lo digo. A ver, vos jubilado ganás 200 lucas. ¿Por qué? Porque te afanaron la guita de la ANSES y el señor Boudou se la llevó toda. ¿Por qué te crees que está condenado? Pero vos, con la mentira, decís, no alcanzas para pagarle a todos los jovenados. ¿Me entendés? O sea, si nosotros empezamos con la justicia, que también es una mentira, cuando sobreseguen a un trucho, y vos decís, pero ¿cómo lo sobresegueron si vi las bolsas de plata? Te están mintiendo. Está arreglado el juez. Y pasan 20 años y decís, pero todavía no la condenaron. Está arreglado el juez. Pero vos no querés creer que un juez está condenado. Y el juez te miente. No, ahora pedimos más pruebas y le dijimos al fiscal que nos bajen y te siguen mintiendo. Y repito, es medio complejo. Llegás a esta situación incómoda en que este muchacho no lo entendemos, los que se fueron se cagan en las mentiras y se cagan de risa y la única realidad es la tuya que no te podés comprar pinza, que no podés comer, que no podés tomar el bondi, que tuviste que vender el auto y peor todavía, sumo y sigo. Hoy el país está fundido y es mentira que va a salir en dos meses. Hoy el país es pobre y es mentira que se va a hacer rico en dos cosechas. Hoy la Argentina está en último lugar en el mundo y es mentira que estamos en vía de superación, en crecimiento. A ver si me entendés. A ver, la única forma de curar una enfermedad es que el médico te diga, tenés esto y hay que hacer quimioterapia. Si seguís con los yuyos te morís. ¿Vos querés que te sigan mintiendo? ¿Vos querés comprar una gran mentira? ¿O querés que un boludo a las once de la noche te cuente una pequeña realidad? Bueno, la realidad es pequeña. Todo lo que a vos te falta se la robaron los políticos. Todo lo que vos no tenés le sobra a ellos. Todo lo que vos deseás ellos lo tienen veinte veces. ¿Querés enterarte o te miento? Bueno, nada más que esto le quería decir, no sé si me lo entendieron, un poco retorcido, pero alguna razón hay para que estemos tan mal y yo la busco todo el día porque por generación espontánea un país no está como nosotros. No se está como nosotros por tomar más café con leche. algo nos pasó en la vida. O vos, boludo, no te preguntaste qué nos pasó para venir de Europa del 45 a esta ruina de Zambia y Burundi del 2024. ¿No te preguntás quién se llevó todo lo que nos falta? ¿Quién se robó todo el país? ¿No te lo preguntás? ¿O vos te creés que la sacan a pasear a Clérez y con promesas como vos a tu mujer y medio kilo de helado granizado del que lo liquida en la esquina y te da dos cucuruchos de regalo? Vamos, boludo. Vamos. Bueno, nada más que eso que eso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.